¿Sabes que puedes comer delicioso y adelgazar? Para la cena hoy tenemos una comida deliciosa que podemos compartir con la pareja a la que nos vamos a casar. Tenemos aquí doble porción de cerdo desmechado delicioso. A esto le vamos a agregar una salsa deliciosa también que es la salsa de chipotle y mostaza. Esta salsa pachi de chipotle y mostaza la van a poder utilizar en muchísimas recetas. Es suave, cremosa y la pueden hacer con yogurt griego si la quieren más espesa para untar. La podemos utilizar por ejemplo como dip para langostinos, la podemos utilizar para pollo, la podemos utilizar inclusive para ensaladas frías porque da un sabor espectacular. Es tan rápida de hacer que no lo van a creer. Tenemos el yogurt, tenemos nuestra mostaza Dijon, un poquito de chipotle molido. Finalmente una rama de romero. ¡Deliciosa! ¡Qué aroma tan espectacular! Todo lo que hacemos es mezclar. Y queda lista. A servir. ¡Mmm! Le va a encantar esta salsa. Un poquito picante. Muy importante para la vida, para el amor. Es picante. Y para el colon también. Entonces vamos a mezclar nuestro cerdo desmechado con la salsa de chipotle y le vamos a agregar col. Col es el vegetal que vamos a utilizar para rellenar nuestros wraps. El col es uno de esos ingredientes que nos ayuda a nivelar el azúcar si comemos el carbohidrato antes del col. Entonces vamos a traer la lechuga que es lo que yo voy a utilizar hoy para armar nuestras penas. Primero abrimos las hojitas de lechuga y le vamos a agregar un poco de alcohol adentro a cada una. Y le vamos a agregar otra cucharada de salsa. Es el secreto de esta deliciosa cena. Esa salsa con chipotle picantica pero no demasiado picante. Vamos a colocar ahora aquí nuestro cerdo desmechado. Con mucho amor, con chipotle picante y con mucho sabor. Luego lo que hacemos es que los volteamos y los servimos de esta forma. Y aquí tenemos nuestros rollitos de cerdo con col que va a ser parte de nuestra cena de hoy. Y ahora vamos a servir con una fruta a un lado. Vamos a agregarle ahora los arándanos y las muras. Y al variar el color tenemos verde oscuro con el col, tenemos nuestro cerdo y tenemos los colores de las diferentes frutas para obtener un menú balanceado de vitaminas y mantener nuestra piel siempre tersa, hidratada y llena de luz. Vamos a terminar de arreglar nuestras frutillas para que se vean bien bonitas. Y el toque final, un poco de aceite de ajo bolí, una omega 3, deliciosa con el cerdo, espectacular. Ahora vamos a probar nuestro rollito de cerdo enfechado. Y para darle el toque final le agregamos nuestro pico de gallo. Vamos a probar el toque final. Perfecto, ligero, delicioso, un paquetito picante, perfecto para la cena.